El Parque de Bolívar, o simplemente Parque Bolívar, como se le conoce popularmente, está ubicado en la zona céntrica de la ciudad, en el barrio Villanueva, de la comuna 10 La Candelaria. Fue inaugurado en 1892 en homenaje al libertador Simón Bolívar, pero solo en 1923 fue situada en el centro del parque, la estatua ecuestre del prócer. El Parque de Bolívar equivale a dos manzanas, con un área aproximada de 10.395 metros cuadrados y se constituye en uno de esos sitios emblemáticos de la ciudad con simbolismos históricos y culturales. Por ejemplo, a su alrededor, en su costado norte, está la Catedral Metropolitana de Medellín y en el costado suroriental está el Teatro Lido. También pueden ser apreciadas algunas de esas casas viejas que en el pasado conformaron el sector residencial más lujoso del centro. Hace 124 años se construyó en Medellín el Parque de Bolívar, un parque céntrico del tamaño de dos manzanas. En su costado norte se construyó la Catedral Basílica Metropolitana de la Inmaculada Concepción de María, la más grande de Medellín y con un millón 120 mil ladrillos macizos. La inauguración de este majestuoso lugar tenía que estar a la altura de sus obras y que mejor que la presentación de la naciente banda sinfónica de la Universidad de Antioquia de la época, con lo que comenzó la tradicional retreta dominical. Hola, muy buenas tardes y con estas espectaculares imágenes les damos la bienvenida a Parigüeleando con Vos y digo espectaculares porque a nosotros nos llenan de emoción, nos encanta apropiarnos del espacio público, de esos lugares que son referentes de nuestra ciudad y sobre todo hacer la salidita natal y aquí en Parigüeleando con Vos porque este espacio es un espacio no sólo de la ciudad sino de la ciudad a mía donde ustedes son partícipes haciendo sus preguntas de cada uno de los temas, ya saben que son jurídicos, de salud, de salud mental, variedades y como hoy temas de ciudad y apropiándonos de este espacio les damos esa bienvenida y la bienvenida a Natalia, un abrazo, ¿cómo estamos? Parigüeleando con Vos. Gracias Andrés, un abrazo muy grande para ti, un abrazo muy grande para todos ustedes Parigüeleando con Vos y hoy vamos a Parigüelear de cultura, porque es importante la cultura, ¿qué es la cultura? Porque es rico ir a eventos culturales, son todos los eventos culturales gratuitos, es la cultura solamente para unos, los que son los intelectuales o la cultura lo que vivimos cotidianamente, día a día, ¿cómo podemos consumir cultura? ¿Qué hacen personas maravillosas que se unen para trabajar por la ciudad? Entonces los vamos a invitar hoy desde el Parque de Bolívar a que llamen a nuestra línea telefónica, hoy es diferentes 512-8261, 512-8261, van pensando las preguntas, les gusta ir de pronto a los eventos culturales, ¿qué quisieran saber? Ay, de pronto ustedes tienen una agrupación artística, teatro, música, quieren preguntarle a nuestro invitado de hoy, ¿cómo pueden gestionar la cultura? Entonces les vuelvo a repetir la línea telefónica porque es diferente hoy, 512-8261, 512-8261, esperamos que en esta tarde de viernes, un poquito lluviosa aquí en el Parque Bolívar, se unan con nosotros, consulten, pregunten, nos cuenten sus historias y que pari- voliemos con vos. Sí señora, y es que efectivamente voy a reiterar algo de lo que usted mencionó, estos procesos de transformación a partir del arte y la cultura no serían posibles si no hubiera autogestión, sabemos que en muchos lugares del mundo y en nuestro país no es la excepción, pues gestionar cultura es difícil pero no imposible y si ustedes quieren preguntarle eso a nuestro invitado pues lo pueden hacer, no solamente dentro de las actividades y dentro de todo lo que tienen planteado en los proyectos culturales a lo largo del año, sino bueno, cómo lo sacan adelante, yo quiero aprender y quiero ser como ustedes que están adelantando sus gestiones culturales y este invitado es Carlos Rendón, director de la asociación Plan C, Carlos es estadístico matemático de la Universidad de Medellín, maestro en artes de la Universidad de Antioquia y licenciado en educación artística de la Universidad de Antioquia, Carlos muy buenas tardes, bienvenido a Pari- Parigüeleando con vos y qué es esa hoja de vida. Andrés, no, pues con esa presentación ya me dejó anonadado, muchas gracias por la invitación Andrés, Natalia, Parigüelear es muy rico, entonces aquí estoy con ustedes en esta tarde fría pero con calor humano. Bueno, antes de empezar a hablar de cada uno de esos proyectos, procesos y del soporte que le podemos dar a los televidentes, hay que saber qué es esa asociación Plan C y en qué está trabajando precisamente en el beneficio, para el beneficio de la cultura en nuestra ciudad. Listo, Plan C es un grupo de profesionales que le apuestan al arte y a la cultura como un medio de transformación social, es poder evolucionar un poquitico de la cultura como evento, como espectáculo y realmente aportar a la construcción colectiva del conocimiento, es como poder llegar con el arte y la cultura al ciudadano de a pie para que sean consumidores culturales, porque como te decía ahorita antes de iniciar el programa, hay personas que se educan y se forman en las universidades o en los institutos para hacer arte y cultura, pero la pregunta es, ¿quién está haciendo el trabajo en el afuera para que la gente sea mucho más sensible y se acerque a esos procesos culturales? ¿Cómo estamos construyendo hoy arte y cultura? Usted acaba de decir que la cultura es más que ir a eventos, entonces ¿cómo se construye el arte y la cultura? Primero que todo es empezar a resaltar lo importante de la memoria, de la identidad, por ejemplo estamos en este momento en un lugar memorial, o sea el Parque Bolívar es algo fundamental en el desarrollo de la ciudad y si se va a hablar de urbanismo y todo lo demás, tiene que ser desde este lugar, no desde la periferia, de la periferia nos permite hablar de otros lenguajes, entonces primero es la memoria, las identidades en plural porque no somos un paisa sino que somos muchos paisas, muchas personas y es el cúmulo de todas estas personas que empiezan a generar unas características que las tenemos que empezar a percibir y a rescatar, de esa manera como somos orgullosos con una bandeja paisa o con la escultura de Bolívar o si vamos al museo de Antioquia y vemos a Pedro Neel, cosas así por el estilo que nos llena de alegría y de reconocimiento de lo que somos, es ahí donde tenemos que empezar a hacer el ejercicio, es ¿qué es para nosotros la cultura? ¿qué es para nosotros la identidad? ¿qué es para nosotros la memoria? para ello hay un ejercicio muy interesante que llamamos la corototeca, ¿la qué perdón? la corototeca, corototeca, o sea de corotos, de corotos, sí, porque mira que si vamos a hablar de patrimonio y de identidades, mira que todos tenemos que es así como parigüeleando una palabra muy paisa, tenemos el cuarto de San Alejo o el cuarto de los corotos y si vamos a hablar de patrimonio cuando llegan y nos dan una carreta muy largo, nos dice qué pereza, eso no lo entiendo, pero si les digo vamos a hacer aquí un proceso identitario, traiga algo de sus corotos porque paradójicamente cuando nos trasladamos de vivienda, nos llamamos los corotos, y nunca los utilizamos para nada, pero vaya que se pierda alguna cosa que esté ahí, entonces cuando tú traes algo, un coroto en especial y tú lo llenas de contenido y me dice, yo te digo Natalia, ¿por qué trajiste ese vaso? entonces tú me dices, ese es el vaso de mi abuela y yo, ah, qué bien, ¿y quién era tu abuela? entonces cuando tú me empiezas a contar, mira que ya hay una tradición que me estás contando porque eso no es un vaso, eso es memoria, esa es identidad. Vea, usted me acaba de dar una idea muy hermosa, también para que ustedes participen a la línea telefónica de hoy que es 512-8261, 512-8261, ¿por qué no nos cuentan esas historias también de los corotos de su casa? yo estoy segura que tienen algo de la abuela, del bisabuelo, de la bisabuela que de pronto nos quieran contar, porque eso es parte de la cultura, eso es parte de nuestra cultura y también las otras preguntas que habíamos postulado antes. Sí, pero yo, pues ya que nos metimos en este terreno, yo sí quiero saber cuáles son los corotos de Carlos, pues porque no todo tiene que ser desde la academia, obviamente, entonces ustedes también lo ponen en práctica, ¿cuáles son los corotos suyos y lo que lo inspira también a contar esas historias a partir del arte? Correcto, porque es que cuando hablamos de arte y de cultura siempre es o como para el más sofisticado, para el más inteligente o para el más más, pero yo como ciudadano no sé si realmente pueda entender eso o comprender aquello, por eso nos vamos para el cuarto de coroto, porque cuando cogemos el elemento y tú empiezas a hablar de ello, entonces ya estamos hablando de un guión museológico, un guión museográfico, de un proceso curatorial, de cosas que en un momento dado los especialistas empiezan a hablar y el otro queda como colgado en la brocha, o sea, ¿de qué me están hablando? No entiendo, pero cuando tú mismo lo nombras y yo después le digo, mira, lo que tú acabas de hacer es esto, a vos nunca se te va a olvidar, porque yo te puedo aquí parigualear y darte un legado fundamental de patrimonio, cuando se acabe el programa puedes llamar a alguien de los televidentes en ese momento y le preguntas, bueno, hay no, hablaron muy bueno, pero se me olvidó. No entendí nada, está muy elevado. Nada, nada, en cambio si yo lo nombro, yo vuelvo y le pregunto dentro de seis meses o un año y me va a dar la misma información, porque es un proceso identitario, o sea, que nace, hay sentido de pertenencia, entonces ahí es donde realmente se conforma lo que tú me nombrabas, Natalia, eso es lo que es cultura, eso es lo que es arte. No es necesariamente arte y cultura lo que están en los lugares de que los conserva, que son los museos, sino que el arte y la cultura está en lo que estamos en este momento haciendo y también en mi casa y en la relación con los amigos y cuando salimos a rumbear y cuando ya después decidimos que vamos a hacer consumo cultural, o sea, ¿a dónde vamos a ir hoy? Entonces, si vamos al Málaga, es un elemento histórico, o sea, no es simplemente tomarse la cerveza, sino que es una cerveza llena de contenido. Carlos, venga, eso está muy bueno y eso suena muy bueno, pero usted ya me tiene preocupado porque entonces, claro, identificar todo esto en la ciudad o en nuestros espacios, a nuestro alrededor, incluso en nuestros hogares, ya nos quedaría un poquito más fácil, pero cuando ustedes están en un proyecto, en un proceso para fortalecer la gestión de esas personas que quieren convertir todos sus corotos, todas las historias de sus corotos, en procesos que trasciendan al arte y la cultura de la ciudad, pues ya ustedes recogen no sólo los corotos de cada persona, sino por ejemplo, 13 proyectos o 13 talleres que vayan a realizar para que sean todas las historias de ellos, para contarlo, a ver qué hacen ustedes para identificarlos, para recogerlos y para transmitirlos en el arte y la cultura de la ciudad. Dentro de Plan C, le apostamos a la construcción colectiva del conocimiento, qué significa esto, o sea, le apuntamos a eso, tenemos un eslogan, es que trabajamos desde el territorio, no desde el escritorio, porque trabajar en el escritorio es yo sentarme aquí a imaginar qué es lo que quiere el otro y nunca le he preguntado y considero que se tiene que tener dignidad y respeto cuando voy a hablar con el otro, porque yo no puedo suponer qué es lo que quiero, qué le gusta y lo otro es las expectativas, eso nunca se cumple, porque yo puedo hacer algo y es ah, yo pensaba que, pero usted me lo nombró, no, entonces nunca va a haber esa comunicación, o sea, la cultura también tiene un proceso fundamental que es la profesión de ustedes, que es comunicar, si la cultura no comunica, queda sorda, o sea, no pasa nada. Había también otro tema que nos va a quedar pendiente y lo vamos a hablar después de este corte de mensajes institucionales, que es la biodiversidad y cómo también cuando se extinguen las lenguas estamos perdiendo nuestra cultura, estamos entonces pariweleando con vos, pariweleando de cultura y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. En 2010, tras la reducción de asistentes, la retreta dominical del Parque de Bolívar paró y en 2016 renació como una iniciativa de la Administración Municipal y la gestión de la gerencia del centro y de la Secretaría de Cultura Ciudadana. Como parte del proyecto de intervención integral, el centro será el barrio de todos. Mediante la participación de la red de escuelas de música y un convenio con la Universidad de Antioquia y su Facultad de Artes. Igualmente en el parque, el primer sábado de cada mes, se celebra el mercado artesanal de San Alejo y continuamos con pariweleando con vos, apropiándonos de estos escenarios de ciudad muy felices y orgullosos del Parque de Bolívar y toda esa historia que les podemos transmitir hoy, que hablamos de memorias del futuro de la Asociación Plan C y cómo gestionar arte en nuestra ciudad con Carlos Rendón. Le recordamos la línea telefónica 512-8261, 512-8261, para que pariweleen con nosotros como lo va a hacer en este momento Cecilia Prada desde Conquistadores. Cecilia, muy buenas tardes, pariweleando con vos. Buenas tardes. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo ha estado? Muy bien, ¿y ustedes? Nosotros muy felices aquí en el Parque de Bolívar. ¿Hace cuánto que no viene por aquí? Hace como un añito nomás. Ah, bueno, ¿y qué fue lo último que hizo aquí en el Parque de Bolívar? Voy mucho por ahí cerquita, donde están los almacenes de artesanías que están ahí cerquita. Generalmente voy por ahí. Ah, qué rico. Bueno, cuéntenos. Yo te quisiera, bueno, no acostumbro ver como televisión a esta hora, pero cuando aprendí y me di cuenta, el tema me interesó mucho. Yo soy, yo manejo un grupo de artistas del Barrio Conquistadores, somos 12 artistas, escultores, pintores, que nos reunimos cada segundo sábado del mes en el Parque de los Caballetes, un parque que fue especialmente diseñado para los artistas del Barrio Conquistadores, porque nos dimos cuenta que en una o dos cuadras ya habían tres y cuatro talleres de artistas. Esto es un fenómeno muy lindo y realmente nosotros, con la ayuda de la Junta de Acción Comunal, el Hotel Terra Biotel y la Parroquia del Verbo Divino, estamos haciendo unos programas muy lindos que tienen que ver con el arte y la cultura, precisamente lo que está hablando en este momento el artista, el señor invitado. Y lo que quiero es contarles pues el interés de nosotros también de tener el arte y la cultura como transformación de esta ciudad. Empezamos con el barrio de nosotros, pero nos han invitado al barrio del poblado, al barrio del obrero, posiblemente iremos al barrio del ajedrez, y vamos llevando como mostrándole a la gente lo que estábamos ustedes hablando ahí, que el arte y la cultura es más de lo que todo el mundo piensa. El artista es ese ser digno, que se dedica a transformar y a decir las cosas de otra manera. Entonces me parece muy lindo y quisiera invitar al señor que nos está acompañando y a ustedes también, el segundo sábado del mes de noviembre, el 11 de noviembre, tenemos una programación muy linda para que nos acompañe. Doña Cecilia, nosotros le agradecemos mucho, vea, con seguridad que estos espacios como Parigüeleando son precisamente para eso, para que ustedes nos cuenten, aquí vamos a quedar con su información y con seguridad que algo vamos a hacer para promover ese trabajo tan bonito. Nosotros más que agradecerle por su llamada y por vernos hoy, le agradecemos por ser partícipe de esos procesos de transformación social de la ciudad y de una vez la invito a que se quede viendo televisión a las 4 de la tarde todos los días. Aquí Parigüeleamos muy rico. Gracias por su llamada otra vez. Carlos, ¿qué tenemos para contarle, para decirle a doña Cecilia? No, doña Cecilia, que felicitaciones. Lo que me preguntaba ahorita Natalia de cómo poder acercarnos a la cultura y qué es la cultura, lo que hace doña Cecilia es esa parte identitaria en el territorio y un trabajo itinerante, o sea, cómo empieza el arte a caminar, porque el arte no se tiene que quedar afincado en un lugar, sino que tiene que permitir circulación. Y eso es lo que está haciendo doña Cecilia, la felicito. Este próximo sábado ya me voy a agendar y la voy a buscar personalmente y son, por eso, muy interesantes. Y también le devolvemos la pelota a Parigüelear para que de pronto hagamos una de estas actividades Parigüeleando en el Parque de los Caballetes, porque suena muy, muy interesante y que la gente realmente se apropie de este proceso cultural. Claro que sí, Carlos. Vamos a retomar entonces la pregunta que habíamos dejado antes del corte y hablábamos de otro término que también se expone cuando hablamos de cultura y es la biodiversidad, porque hablamos de biodiversidad y de extinción del lenguaje y que cuando se extingue un lenguaje, por ejemplo, un lenguaje nativo, se acaba con la cultura. Muy bien, Natalia. Ese me da hincapié para, así como dicen en sus términos, la entrada a algo y es para invitar también, así como Moña Cecilia invitó al Parque de los Caballetes, es para invitarlos a Sala de Ciudad en la Biblioteca de EPM, o sea, otro lugar icónico que es la Plaza de Cisneros, que la gente la conoce ahora como la Plaza de la Luz. Ahí tenemos una exposición que se llama Memorias del Futuro, de una artista capitalina que se llama Joana Arenas y hace un trabajo muy interesante a partir de la Lista Roja. ¿Y qué es la Lista Roja? Es todos aquellos elementos, animales, vegetaciones, poblaciones y lenguas que están en proceso de extinción y que ya desaparecieron. Lo que tú nombras que lo mucho que se pierde cuando se pierde una lengua. La diferencia entre, a grosso modo, de una lengua y de un idioma es que el idioma como tal tiene como el espacio donde está la exposición, una biblioteca, o sea, tiene libros, referentes, donde se escribe, donde uno puede llegar a investigar, analizar. En cambio, las lenguas solamente es tradición oral y hay muchas lenguas que solamente hay una sola persona que lo habla. Cuando muere esa persona desaparece todo ese conocimiento, todo ese legado que se tiene porque no tengo donde ir a buscar un referente, donde ir a investigar, donde ir a analizar eso que estamos, que esas personas tienen, entonces se pierde toda la tradición gastronómica, remedios naturales, la manera en que se relacionan y todo ese tipo de procesos. O sea, algo fatal es perder una lengua porque se pierde todo un legado histórico de una población. Muchas gracias. Y tenemos otra llamada parigüeleando con vos, Henry Muñoz desde Robledo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Y usted? Adelante, Henry. Pero bien, gracias. Para hacerles una preguntita. Es cierto que la fuente luminosa, la fuente era luminosa y yo tengo 68 años, pero cuando la inauguraron nosotros fuimos a verla y eso es una hermosura, por una parte. Por otra parte, las autoridades tienen muy descuidado el parque de Bolívar porque es que tan cerquita un CAI y es un atracadero horrible. Entonces, siendo un patrimonio, creo que debían de ponerle un poquito más de cuidado porque cuando yo estaba niño, como les digo, pues, cuando yo estaba niño eso era una hermosura y era un, era de todo el mundo iba a visitar el parque de Bolívar porque es que era muy amañador. Ahora qué miedo le da a uno ir por allá. Bueno, señor. Muchas gracias, Henry, por pariboliar con nosotros. Carlos, ¿era luminosa la fuente? Sí, Henry, estamos cerquita de edad. También cuando venía, veníamos a cine, a misa y todo lo demás. Venían al Lido. Veníamos al Lido, claro, es un teatro, es un teatro muy lindo y los programas de cine eran bien interesantes. Lo que dice don Henry es cierto, la fuente era luminosa, muy bonita, las aguas eran danzarinas, era pues como el elemento más primordial dentro del parque, las luces se modificaban al mismo tiempo que se movía el agua. Era algo muy, muy, muy apasionante, o sea, que en este momento me llena como de alegría. No, no tenía el referente cuando lo nombraron. Le tocaron la fibra. Sí, señor, aquí lo vimos. Cuando lo nombraron, Henry, y sí, es un lugar muy interesante. Pero lo otro, Natalia, que es muy importante, y Andrés, frente a este proceso cultural, es, como nombrado, don Henry, ya es un atracadero y es un lugar muy peligroso, pero la cultura logra unos procesos de transformación y nosotros lo tenemos que habitar, porque el lugar se vuelve poco transitable o poco llamativo para poder asistir, es cuando realmente los abandonamos, porque si no lo habitamos nosotros, otros lo van a habitar. Entonces lo que tenemos es que habitar el territorio para que realmente usted vuelva a tener esa pujanza, no solamente responsabilidad de la administración, la administración tiene un punto básico en el proceso, pero somos nosotros, los ciudadanos, que nos tenemos que apropiar y respetar y resaltar nuestros lugares patrimoniales. Carlos, y precisamente mire que aquí hay algo que está pasando que es bien llamativo. Nosotros en las imágenes que estamos viendo alrededor, pues claro, vemos fuerza pública, ¿cierto? Pero sabemos que los procesos para mejorar las condiciones, la seguridad de la ciudad, una verdadera transformación social, no solamente depende de esto, aunque es loable que se esté dando también, que haya más fuerza pública. Pero también hay que insistir, mire, por ejemplo, lo que estábamos mencionando, el retomar la misma tradición, y ahorita lo contamos, en 2010 por la falta de asistentes, la retreta municipal se perdió. Y para durante seis años, es decir, nosotros mismos como ciudadanos dejamos de asistir y de hacer que los espectáculos sean masivos porque ya no nos interesan y se va perdiendo toda esa tradición. En 2016, cuando se recupera esa retreta, pues precisamente le estamos dando nuevamente vida cada segundo domingo, cada primer domingo a esta zona de la ciudad. Entonces, usted que sabe tanto de esto, hay que apropiarnos del espacio público, hay que apropiarnos de la ciudad, no solamente ver las dificultades que hay en el entorno, sino romper con esas dificultades gestionando cosas como ustedes lo hacen. Sí, o sea, hay que ser disruptivo frente al proceso. Así como doña Cecilia se apropia cada segundo sábado de mes del parque de los caballetes, es también empezar a buscar la manera de empezar a habitar nuestros espacios icónicos, ¿no es cierto? Porque igual como está pasando con el parque de Bolívar y con lo que pasó con la retreta, pero ahora afortunadamente regresa, porque la retreta se fue de aquí para un centro comercial. O sea, es como las estructuras cambian del comportamiento, no quiere decir de que sea bueno o sea malo, son transformaciones, pero que las transformaciones no tienen per se que empezar a borrar lo que te decía ahorita, ese concepto de memoria, porque la memoria es vital para poder estar ahí. Para terminarle de contestar a don Henry, le queremos contar que la Secretaría de Convivencia Ciudadana está trabajando mucho, la Alcaldía de Medellín, para revitalizar estos parques, para que sean más seguros, de verdad, si se está haciendo un trabajo desde el gobierno, aquí estuvimos pariboleando desde Florencia, Cultura Ciudadana. Vamos a volver a Pariboleando con vos después de este corte de mensajes institucionales. Y seguimos pariboleando con vos, hoy felices de hablar de arte y de cultura, pero sobre todo de procesos de transformación de nuestra ciudad, esos que nosotros mismos, que ustedes allá, nosotros aquí podemos lograr. ¿Cómo no sentirnos orgullosos de eso? Y así también decir, ¿cómo no sentirnos orgullosos de todos estos escenarios que tenemos alrededor, como el Parque de Bolívar? Dentro de esos temas estamos hablando con Carlos Rendón, director de la Asociación Plan C, encargada de gestionar algunos de esos procesos de arte y cultura en nuestra ciudad. Pero como la promesa es que ustedes hacen el programa, les dimos la línea telefónica 512-8261, y nos llama Alexander Ramírez desde Sabaneta. Alexander, muy buenas tardes, pariboleando con vos. Muy buenas tardes, muchas gracias, para felicitarlos por el programa. Muchas gracias. Por el tema muy interesante en el día de hoy. Y va a ser el escenario en el que se encuentra en un escenario de ciudad, un escenario multicultural, pluricultural, donde se podría tomar como referencia, donde conglúen todos las culturas de la ciudad, desde lo, digamos, culturalmente tradicional, hasta lo que, digamos, rayaría en algo que nos sería muy estéticamente comprensible. Y el escenario es perfecto para hablar de cultura, por lo que el Parque de Bolívar de la ciudad conglúen todos los tipos de personas y conglúen allí. Don Alexander, permítame, lo voy a interrumpir un momentico. Lo voy a interrumpir. Yo le alcanzo a entender, pero creo que todos no lo estamos entendiendo. Usted nos está hablando en este momento de, precisamente, que este es un espacio propicio para hablar del arte y la cultura, por el referente patrimonial cultural que es el Parque de Bolívar. Le voy a pedir que hable muy pegadito al teléfono y que nos hable un poquito más fuerte para que le sigamos escuchando. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué tal ahí me perciben? Muy bien, ahí estamos perfectamente. Entonces, retomando, el Parque de Bolívar es un escenario donde congrúen todas las culturas de la ciudad, donde hay expresiones artísticas, donde hay expresiones que facilitan el entendimiento de la ciudad. Es importante, además de el Parque de Bolívar, reconocer los otros parques de la ciudad, porque allí es donde la pluriculturalidad, donde más que la ciudadanía puede expresar, digamos, su libertad, su individualidad, y puede también interactuar con los demás ciudadanos. Muy bueno que se haga este tipo de programas en este parque y que se resalte lo que allí mido en el Parque de Bolívar como escenario cultural de la ciudad, donde la música en la retreta que, por fortuna, la administración municipal volvió a llevar. No sé si le recordarán o me corregirán si este programa, el de San Alejo, todavía se está realizando, porque allí, pues, también, aprovechando el invitado, me refiero a lo de multi-culturalidad, donde los artesanos modernos, los artesanos tradicionales, los artesanos de, inclusive, otras regiones, llevan sus artesanías para proveer, pues, a los amantes de esto. Entonces, me parece muy interesante esto, y también resaltar esa forma en cómo el municipio, las autoridades del Estado, en este caso a nivel municipal, están llevando a cabo ese granito de arena del rescate, de llevar la gente de nuevo a los parques, de llevar la gente de nuevo a Joniñar, que es espectacular, y, sobre todo, a retomar esas tradiciones ancestrales a las cuales estamos llamados a rescatar. Don Alexander, muchas gracias, y de verdad que, no solamente por la llamada, por compartirnos ese cariño, sino por nutrir tanto desde otro municipio, porque eso también es una visión, que todos los municipios tienen, obviamente, una vocación artística, cultural, y, sobre todo, ahorita, con lo que nos contaron, de que cada cual tiene sus chécheres, los pueblos, los municipios, también tienen sus chécheres. Retomemos, porque fue muy bonito lo que nos acaba de decir, de exaltar estos espacios, los parques, por ejemplo, Carlos. Sí, los parques son un lugar vital, fundamentalmente, para reunirnos. Nuestros parques tienen su cosita, porque no tenemos realmente un gran parque donde nos podamos convocar todos, el parque más grande que podemos tener en un momento dado puede ser la plaza de Cisneros, pero la escultura que hay ahí imposibilita de que nos podamos reunir muchos. Por decir algo, el Parque Bolívar es algo muy interesante, porque es todavía uno poderse sentar en la banca, leer el periódico, esperar a alguien, encontrar a nuevos amigos que aún no nos hemos presentado, y es el lugar que convoca, y yo creo que el arte y la cultura es eso, un espacio para convocar, para reunir. Y es que recordemos que los parques siempre son punto de encuentro, y el Parque Bolívar siempre lo será. Le recordamos la línea telefónica del día de hoy, 512-8261, 512-8261. Carlos, ¿qué es lo que estamos construyendo? ¿Cuáles son nuestras memorias? ¿Cuáles serán las memorias del futuro? ¿Cuáles son las memorias del futuro? Bueno, Memorias del futuro, de Joana Arenas, es un trabajo muy interesante, que era lo que te decía, es esa lista roja, ella lo complementa con, el espacio es muy limpio, es algo que se llama un side specific, que es una obra pensada para el lugar, hecha para el lugar, y concebida para el lugar, o sea, no es algo que traemos para ser expuesto en la sala, sino que se construye en la sala, eso permite varias lecturas, y adicional, hay un componente pedagógico, y un componente didáctico que va a acompañar la exposición, la exposición va hasta el primero de febrero, y de hoy hasta el primero de febrero, hoy arrancamos con una actividad muy interesante, que es tejiendo palabras, que son lecturas en voz alta, mientras las personas hacen sus tejidos, y durante todo este tiempo vamos a tener en total, 13 laboratorios, como llamamos nosotros, pero son 13 talleres, que es como lo que con nota de primero la comunidad, todos son completamente gratuitos, la programación no tiene necesidad de inscripción previa, van llegando y pueden participar, y la programación la encuentran en la página, de la biblioteca de EPM. Espera y hablemos un poquito más sobre los talleres, pero usted acaba de decir que Giovanna se demoró, construyendo esta exhibición allá mismo, en ese lugar, pues cuánto tiempo se demoró, eso cómo lo construyen, con cuánta gente. Bueno, venimos caminando, el artista viene trabajando sobre el tema, hace cinco años, el acercamiento, cuando Andrés nos preguntaba de lo de la gestión, llevamos un año detrás para que nos dijeran el sí, para poder arrancar a la propuesta, en ese espacio puntualmente, y en ese orden de ideas, ya la artista empieza a analizar cuál es la característica del lugar. Entonces, primero es una biblioteca pública, entonces son como checklists, como una lista que uno va haciendo, para mirar cómo va a encaminar ese proceso cultural. Y qué características tiene la biblioteca de EPM, con respecto a las otras grandes bibliotecas que tiene la ciudad, y es una biblioteca especializada en ciencia, tecnología y medio ambiente. Entonces, ahí es donde nos anclamos al tema del medio ambiente, y lo amarramos a eso de que llamamos biodiversidad. Carlos, y tenemos llamadas, ¿a usted que le gusta tanto? Lo supe por la reacción que tuvo ahorita con los televidentes. Sí, señor, de Luz Marina Hildes de Villahermosa, que nos llama a la línea 512-8261. Pariboleando con vos, Luz Marina, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pariboleando con vos para Enrique y Natalia, y nuestro invitado, ¿cómo están? Muy bien, nosotros felices. Y yo muy contenta, porque están en uno de los parques que más me encanta, a mí me encanta el Parque Bolívar. Cuente eso por qué, a ver por qué. Le voy a decir por qué me encanta, por una parte estoy muy cerquita de mi barrio Villahermosa. Sí, por otra parte, me amaño mucho, muy bien, especialmente en los días que hacen San Alejo. No me falta para comprar las matas y muchas cositas más. Y ahí es de fin de semana, ahí es de fin de semana. Ay, qué rico, no me lo pierdo, y también me gusta, porque no, yo me entretengo mucho, me fascina todo lo que hay, me gusta mucho la pila del agua, y entonces, es para mí una diversión ir a ese Parque Bolívar, me encanta. Luz Marina, yo le cuento que nosotros estamos felices aquí, y esa brisita que se siente es maravillosa. Mejor dicho, lo que usted siente, pero nosotros aquí sentados en la mitad, imagínese qué se siente. Ay, pues yo también voy a ver si me siento, para que me toque la brisa que tiene usted. Venga, y tú vengase para acá. que hubiera venido Luz Marina. No había tiempo. Ay, que dice estar con usted, muy bueno, lo felicito en todo caso por el programa, por estar en nuestro Parque Bolívar, y a nuestro invitado, que mucho que lo felicito por estar contándonos tantas cosas lindas de nuestro parque, y que tengan una feliz tarde. Ya nos la hizo más feliz usted, y de verdad, si le da tiempito, vengase que aquí le esperamos para paribolear con nosotros, y porque hay más programas aquí en Telemedellín. Nosotros nos vamos a ir a unos mensajes institucionales, pero eso es un minutico. Ya regresamos aquí a Pariboleando con vos. Y seguimos pariboleando con vos, y lo hacemos como dicen por ahí, sacando pecho de nuestra ciudad, y de todos esos escenarios de ciudad, con los que contamos aquí en Medellín, estamos hablando del arte y la cultura, como procesos de transformación social, y para eso nos está acompañando Carlos Rendón, director de la asociación Plan C. Le recordamos la línea telefónica 512-8261, 512-8261. Natalia, y ahorita habíamos planteado, desde la exposición, pues vos tenías otra inquietud. Ya hablamos un poquito del contenido, y un poco de la forma, pero es que eso va mucho más allá. Hay cosas académicas, tenías ahí más planteado. Estaba hablando ahorita, Carlos, de 13 talleres. Entonces, Carlos, contanos qué va a pasar en esos talleres, uno, dónde se tiene que inscribir, o simplemente va, dónde encuentran toda la información. Listo. Los talleres son de entrada libre, son gratuitos todos, hay unos que están instaurados siempre en la biblioteca, entonces es una oportunidad que la exposición sirve para reactivar esos espacios, y que la gente sepa, en ese consumo cultural, donde pueden ir, el horario de la biblioteca es de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 5 y media de la tarde, jornada continua. O sea, no hay excusas de decir, no pude ir, o no tuve tiempo, porque tienen mucho tiempo para asistir. Muchas de esas actividades funcionan constantemente dentro de sala. O sea, si tú vas, hay componentes, dispositivos, que se activan con tu presencia, y hay personas que acompañan la actividad para que participen. Por decir, hay algo, una de las actividades se llama salva palabra, y es como el objetivo de que estamos perdiendo muchas cosas, es invitar a la gente a que salve una palabra. Parigüeleando se puede salvar. Se puede salvar. No, sí, muy interesante, se puede parigüelear, se coloca, y además hay un marquito para que te tomes una self, que es lo que le gusta tanto a la gente, y lo suba a un hashtag, y al final de la exposición, se hará un sorteo para regalar una obra del artista a las personas que participen del proceso. Entonces hay muchas dinámicas y muchas actividades, tanto para jóvenes, para niños y para adultos, y la programación se encuentra en la página web de la Biblioteca de EPM, www.bibliotecaepm.com.com Bueno, y tenemos otra llamada de Teresita Mazo desde Belén. Teresita, ¿a usted le gusta ir a eventos culturales o cuál es su cultura? ¿Tiene corotos en la casa? Cuéntenos un poquito Parigüele con nosotros. Muy buenas tardes, Parigüeleando con vos. Gracias, muy amable. Primero, los llamo a felicitarlos por ese programa tan espectacular. Segundo, adoro mi programa Telemedellín y adoro mi ciudad. La adoro. Entonces, cualquier lugar de Medellín me parece hermosísimo. Hago apuntación sobre el parque que estamos viendo en este parque de Río. Parque de Oliva. Parque de Oliva. señora. Yo me gustaba mucho, pero yo le tenía mucho miedo por la inseguridad y por eso yo ya le tenía miedo como ir. Y más que todo porque estaba muy descuidado porque estaba muy descuidado en el aseo y en todo. Pero en este momento, yo hace mucho rato no voy por allá, pero lo estoy viendo súper limpio. Entonces, quiere decir que le están poniendo mucha mano al parque y a la ciudad en general. Me encanta ir a todos los programas, me encanta ir a este del San Alejo. Pero no, es que por donde yo camine en Medellín, yo adoro mi ciudad. La adoro. Entonces, cualquier lugar que yo vea con el programa de ustedes, lo disfruto demasiado. Teresita, muchísimas gracias por parigüelear con nosotros. Nosotros también adoramos esta ciudad. Sabemos porque hemos parigüeleado con muchísimas personas de la alcaldía que están trabajando muy duro para recuperar todos estos parques, para que estén más limpios, para que haya más seguridad. Pero como decía Carlos, no es solo desde el gobierno, es desde cada uno de nosotros que nos volvamos a apropiar de estos lugares, que volvamos a la retreta, que volvamos a San Alejo, que pasemos delicioso en estos lugares que fueron los lugares de la infancia, que retomemos estos lugares que son de nosotros. Muchas gracias, Teresita, por parigüelear con nosotros. Carlos, ¿tienes algo que agregar? No, Teresita, pues muchas gracias por la llamada y es invitarla a que se apropie de nuevo del Parque Bolívar. Está muy bonito, está el invierno, uno le da miedo, además los paisas tenemos un pequeño problema, somos solubles en agua, llueve y nada funciona, ¿no es cierto? Todo se acaba. Pero eso ha hecho que los árboles estén muy bonitos y le invitamos a doña Teresita que venga, que ya tenemos dos elementos, tenemos la participación en la retreta, tenemos este fin de semana San Alejo y tenemos un parque muy verde, muy bonito, que es el verde que necesitamos para la biodiversidad. Carlos, retomando para estos últimos minutos ya memorias del futuro, y como les hicimos la promesa a los televidentes que vamos a hablar también de cómo gestionar, o algo bien particular que usted mencionó ahorita dentro de los talleres, Natalia, es que yo me imagino a las señoras haciendo las lecturas y tejiendo, y eso lo hablamos antes del programa y usted me echó el carretazo, me parió y vuelio ahí el asunto del tatuaje. Eso es parte de cómo gestionar, cómo llegarle entonces y hablemos de todas esas personas, porque eso es estratégico. Sí, o sea, realmente la empresa público-privada es la que le da el músculo financiero a estas propuestas culturales, porque siempre es un poco, busquemos la semántica, porque una vez dice difícil, duro, y es muy difícil trabajar con cosas duras, o sea, es mejor ser más abiertos al proceso. O sea, son procesos que no son fáciles, pero no son imposibles, se pueden hacer. Y la gestión tiene que buscar, son esas estrategias para poder hablar con el otro, pero que me entiendan. Porque lo que pasa, yo digo por lo general que lo peor es cuando hablan los pares, porque cuando hablan dos pares, ellos entienden y el resto de la comunidad queda perdida. Entonces es como logramos humildad intelectual para poder colocar una filigrana muy delgadita para que el otro empiece a comprender, porque de esa manera podemos construir. No es porque el otro no entienda ni no sepa, sino porque es que nosotros no tenemos las estrategias para poderme acercar al otro. Entonces el problema no es del otro, el problema es mío, porque no tengo la estrategia de cómo poderme comunicar. Entonces es como lo ponemos en delgadito para poder acercar. Y ese ejercicio hay que hacerlo tanto con la comunidad como con el gerente de la empresa, porque uno va y muchas veces el gerente dice, te felicito, hombre, vos haces unas cosas muy buenas, los artistas sí son un loco, pero primero yo no sé de arte. Y contame a ver qué podemos hacer. Entonces si yo llego a hablarles a todos los gestores culturales, los artistas somos muy apasionados, y aparentemente decimos y uno cree que el otro entendió. Y efectivamente el otro se queda mirándolo a uno y le dice, ah bueno, y entonces, entonces tú no entendió. Entonces no entendió. Sí, entonces bueno, sí me has, llevas a hablar parigüeleando un rato, pero no me has dicho nada, o sea, o no entiendo. Y es como poderlo colocar en delgadito para poder hacer la gestión, porque cuando el otro entiende, inmediatamente se engancha y dice, claro, le voy a apostar a lo que tú estás haciendo. Entonces de pronto ese es el primer consejo que usted le daría a tantos artistas en nuestra ciudad que quieren salir adelante con todos sus procesos, con todo su arte. Ese es uno de pronto de los consejos que usted daría, ser humildemente, ser intelectualmente humilde y además entregar, comunicar muy bien su arte. Pero qué más se le puede decir a ellos para que de verdad logren tener su arte en bibliotecas, en museos o si es música y puedan integrarse a actividades culturales, ¿qué se puede hacer? Bueno, primero, si a uno no lo conocen, nadie lo invita. Entonces hay que hacerse conocer, o sea, los artistas son una obra más dentro del proceso cultural. Entonces uno tiene que tener la obra bien organizadita, bien presentada y ahora con la ventaja de la tecnología y ser más recurrentes con el ambiente, con el entorno y la naturaleza y la biodiversidad, no es necesario, además es muy costoso, hacer un gran brochure, una hoja de vida gigante, todo lo demás con todas sus fotos, pero ahora tenemos la ventaja de un blog, de todos los elementos que nos permite la internet. Entonces es montar ahí primero lo que yo soy, o sea, muy organizadito, la página web y poder entonces tener ahí la manera de podernos acercar al otro y decir qué es lo que estamos haciendo. Hoy me siento como en uno de esos matrimonios donde le da a uno la comida muy rica, todo muy bueno, pero poquito, pero poquito. Y con campanas. Y sí, me quedé con más ganas de paribulear, pero esa es la idea que tenemos nosotros. Que ustedes se interesen, aquí simplemente les abrimos la mente, como nos la abren a nosotros nuestros invitados y hay que seguir explorando. Hoy, por ejemplo, de arte y la cultura y de cómo gestionar para transformar nuestra ciudad, Natalia. Carlos Mario, muchísimas gracias por paribulear con nosotros. A todos ustedes, muchas gracias por estar conectados con Paribuleando con vos. Creemos que, como nosotros, disfrutaron también del Parque de Bolívar. Quédense con nosotros en Telemedellín, 20 años con vos, y nos vemos entonces el próximo martes. ¡Feliz puente para todos! ¡Feliz puente para todos!